Comunitarios del barrio La Granja, en el municipio de Las Terrenas, en Samaná, denunciaron la falta de agua potable que desde hace más de tres meses está afectando el sector. En un video enviado a nuestra línea de denuncias, los residentes en la zona advierten que de no resolverse el problema, realizarán una huelga este viernes 3 de febrero, para que les sea resuelta la situación, ya que deben estar comprando camiones y que son personas de escasos recursos. Ahí vemos la situación que tiene desesperados a los comunitarios de La Granja.